Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cuts. Es miércoles de actualización y aunque ya teníamos algunos spoilers de lo que venía esta semana, sí tenemos algunas noticias, entre ellas un personaje nuevo, un nuevo pase de batalla, muchos eventos que se abrieron hoy, así que vamos a ver absolutamente todos los detalles. Arranquemos entonces por lo más fácil de esta semana que es el banner, y esta vez es un banner doble de Shion Sapuri y Kanon de Geminis. Dos personajes extremadamente fuertes, creo que no les tengo que volver a explicar lo popular y dominante que son estas dos unidades. Kanon sigue siendo muy fuerte en PVP, sirve también en PVE, como vamos a ver mañana en el tomo de Mu tiene algunas aplicaciones también especiales, y Shion Sapuri simplemente es una de las mejores unidades de protección en este momento con un potencial de daño decente. Estos dos personajes estarán disponibles durante los próximos 7 días, y si no los han obtenido es un buen momento de invocarlos o si están cerca en fragmentos de completarlos. Por acá en el área de invocaciones también tenemos un update a la tienda, tenemos los fragmentos de tomo de habilidad como siempre, esos les recomiendo que se los compren sin falta si tienen las estrellas, el skin playero de Marin que es excelente y además de eso nos da unos cuantos stats, y de resto cositas normales como las piedras azules, las piedras pay to win del pabellón de aspectos y un skill up para la Mu, o un Mu nuevo si no lo tienen. En la siguiente rotación tendremos el skin de Mu para el Mu que compramos hoy. Les recuerdo que los análisis para Shion Sapuri y para Kanon ya están disponibles acá en el canal. A continuación vamos a ver la nueva medalla de San Benito, el pase de batalla de Saint Seiya Awakening. Se abrió hoy y como siempre guys este es un lugar donde podemos obtener unas recompensas bastante decentes con una inversión de 720 cupones. Existe la versión gratis también que nos va a dar las recompensas de la línea de arriba, pero las recompensas de la línea de abajo la verdad que valen la pena. Con esos 700 cupones sin tener que comprar más niveles podemos llegar más o menos hasta el 32, 33 y cumplimos todas las misiones. La recompensa principal este mes es un skin para el Yoga Divino, es el primero que sale para este personaje. Y vale la pena no solo porque está muy cute con Jacob saliendo aquí a saludarlo, sino porque también nos da stats para este personaje. Vamos a ver en total cuánto obtenemos. En la cajita de arriba si no estoy mal tenemos un total de 5% de ataque cósmico y 5% de probabilidad de estado. Dos stats que le vienen súper bien a él, mientras que en la caja de abajo tenemos otros 3% de probabilidad de estado y un poquito de vida. En total por el look del personaje, los stats agregados y todas las otras recompensas del pase de batalla, esto vale la pena 100% por 720. Obviamente ese pase de batalla tiene unos niveles superiores que nos van dando cada vez mejores recompensas, así que vamos a venirnos rápidamente a eventos para ver este que se abre siempre que abre un pase de batalla y nos da unas recompensas más recompensas extra por comprar niveles. Si son de los que abren la medalla full, no dejen pasar el chance de reclamar estas recompensas por comprar los niveles hoy. A mí me ha pasado que digo, bueno lo compro otro día, sin caer en cuenta que esto solo dura un par de días, no dura la semana entera que normalmente duran los updates. Si van a abrir niveles, cómprenlos inmediatamente. Y ya que arrancamos con los eventos, podemos ver el resto. Empezando con este que tenemos Pisis acá con sus hermosas flores, es un evento con el tema de San Valentín, y lo que podemos hacer es obtener estas flores de distintas maneras e intercambiarlas por ciertas recompensas. La manera gratis de obtener estas flores es intercambiándolas con nuestros amigos. Por ejemplo, escojamos, no sé, por aquí a Mikey, tenemos este nuevo botoncito este de con la mano, un botón y un nombre rarísimo, pero si le doy clic me da la posibilidad de enviarle flores y otras recompensas de dos maneras distintas. Podemos enviar una florecita normal con 20 diamantes, o podemos enviarle 5 flores y una invocación temporal con 60 cupones. Pero esta no solo se las envía a nuestros amigos, sino que nosotros lo obtenemos también. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a los 60 cupones acá, voy a recibir las 5 flores, la invocación temporal y él también. Es una manera entonces de ayudarse entre amigos y también obtener flores para uno mismo. Con estas flores podemos obtener ciertas recompensas, pero para obtener las mejores debemos intercambiar las flores chiquitas, que ya tengo 47, por los ramilletes de flores. Con estos entonces podemos obtener fragmentos de tomo de habilidad, invocaciones normales y algunas otras recompensas variadas. La otra forma de obtener estas flores es intercambiando nuestro polvo morado directamente por los ramilletes. Pero guys, esto no se los recomiendo porque obtenemos por 20 polvos un ramillete. Necesitamos 5 ramilletes para obtener los fragmentos de tomo. Esos son entonces 100 polvos en total. Los sábados podemos obtener en la tienda por 250 polvos un tomo de habilidad entero. Aquí, por el mismo costo de 250 polvos, solo obtendríamos 15 fragmentos, o sea, la mitad. No les recomiendo este intercambio entonces para nada. Me sigue pareciendo que la mejor opción para estos polvos morados es el tomo por 250 los fines de semana y algunos eventos que salen de vez en cuando donde podemos obtener, por ejemplo, un tomo de Poseidón por solo 300. Ahora, lo que sí logren sacar con sus amigos, comprando con los cuponcitos y esas cosas, sí valen la pena, obviamente obtengan sus intercambios de fragmentos de tomo de habilidad que no se gasten sus polvos morados. A continuación tenemos un evento de estos de recarga un poco cagado porque es un personaje nuevo que se ve bastante interesante y la única manera de obtenerlo ahora es comprando este paquetito 5 días por un total de 10 dólares. Ahora, si recuerdan, varios de estos caballeros rango A con un potencial interesante han salido de la misma manera. El primero fue el gusano, Raimi, después tuvimos a Giganto que salió con el pase de batalla, así que estos caballeros semi-premium, digamosles, siempre los hemos tenido que pagar. Eventualmente salen en algún evento gratis o en un intercambio por diamantes, pero si lo quieren obtener ahora van a tener que gastar 10 dólares. Ahora, también obtienen unas piedritas, unas gemas de invocación, unas cuantas flores y unos bloqueos, o sea que el valor en total no es tan malo, es simplemente una cagada que te obliguen a comprarlo. Ya estuvimos mirando las habilidades de Queen y es muy probable que le hagamos un análisis en el futuro porque sí está muy interesante. El problema, como siempre, va a ser obtener skill-ups. Estos caballeros semi-premium rango A necesitan estar prácticamente full de habilidades para funcionar bien. Eso nos puede tardar meses. Después de Queen tenemos el evento este de arbolito que es muy sencillo, simplemente le dan al botón, esta vaina hace como un sorteo ahí al azar y te da la recompensa más porquería probablemente. ¿Hello? ¿Qué me dio? No sé ni qué me dio. ¿Esto es... Hello? Ah, aquí en el botoncito de empezar, perdón, estoy cieguísimo. El botoncito de empezar se pone morado y puede reclamar entonces la de acá abajo. Eventualmente, al final del evento recibimos una invocación temporal y un fragmento de tomo de habilidad. Tenemos un intercambio por tiempo limitado, una buena manera de obtener estos polvos divinos. El resto de las recompensas son bastante normal. Nuevamente, no se gasten sus polvos morados. Tenemos algunas invocaciones temporales en caso de que estén tirando por Shion o por Cannon. Y de resto, lo más interesante es el tomo de habilidad por 40, que yo normalmente intercambio, y que esta vez tenemos por diamantes, que es un recurso farmeable, tenemos las cajas del nuevo Seiya Divino. Les confieso, guys, que lo hemos estado probando un montón y este pobre caballito no camina muy bien. Estoy rezando que le den otro buff, más o menos como hicieron con Poseidon, a ver si mejora un poco su utilidad y ahí sí hacemos el análisis actualizado, porque en este momento no vale la pena. Tenemos el reembolso de promoción de medalla que ya mencionamos, un evento de gastos totales, reunión de la luz estelar, es el evento de invocaciones, como pueden ver, tiramos 20 y no salió nada. Echo de las Ruinas Épicas es un evento de farmeo. Y el inicio de sesión mensual, creo que no lo había mencionado, porque no estoy seguro si el miércoles pasado hicimos video de update, pero obtendremos el skin de Shun Reno. Este es un skin que salió hace mucho tiempo y los que lo dejaron pasar no han tenido un chance de obtenerlo. Este mes lo vamos a tener gratis. Ya lo último que tenemos para cubrir hoy es algo que tal vez sepan ya desde el lunes, porque apenas salió todo el mundo, obviamente estuvo pendiente. Milo con su armadura divina está disponible acá en el duelo sagrado. Lo pueden probar, pueden leer sus habilidades, pueden ir entendiendo más o menos cómo funciona, ver los niveles de las habilidades para saber cuántos tomos le van a tener que meter, y son muchos, y decidir así si les interesa tirar por él y subirlo. Yo en lo que lo he probado hasta ahora me parece un personaje un poco descerebrado. Es algo que no necesita prácticamente nada de estrategia para utilizar. Lo tiras ahí al final del turno, si te queda energía, haces piu-piu y eventualmente matas algo. Eso suena un poco raro viniendo del presidente del Bruto Style, pero desafortunadamente es un personaje que no me ha divertido mucho todavía. Es más o menos como canon, es un personaje muy fuerte de ataque, Bruto Style 100% y simplemente me parece aburrido. Vamos a tener que esperar a que salga ya y poder utilizarlo en una pelea de verdad, en duelo galáctico, y ver si nos termina de llamar la atención o no. Por ahora en duelo sagrado la impresión que me he dado no es excelente, les confieso. Igual, esa es un área de prueba que no es 100% confiable porque no tenemos cosmo equipado, solamente el legendario. Los caballeros enemigos tienen una barbaridad de vida, entonces son difíciles de matar. Es un área donde caballeros a veces parecen malos, pero resultan ser buenos, y a veces parecen buenos y resultan ser malos. El veredicto final de Milo Divino me lo guardaré entonces para el día que esté disponible, lo saquemos, le subamos las habilidades, lo armemos, porque lo vamos a armar así nos guste o no, y lo podamos probar en una pelea de verdad. Mientras tanto pueden venir a chismosearlo acá para ver qué es lo que hace. Lo que sí podemos hacer por ahora es ver este excelente video que han publicado, creo que en la página, en el canal de YouTube de la compañía de Yuzu, de GT Arcade, y es creo que la introducción cinemática más detallada que han hecho hasta ahora. Se nota que están empujando estos dorados divinos a full. Me voy a callar, me voy a callar porque está muy bueno. ¿Por qué no le hicieron esto al Leo Divino? Discriminación, malditas ratas. ¡Excelente, excelente! ¡Ah, y darle una demostración al final también! ¿Cuánto falta? ¿Un par de segundos? Su super ataque, pero mucho más en detalle cuando reúna sus 15 agujas. Me parece discriminación total que a Leo Divino no le hayan hecho una animación así. Yo creo que el diseñador del juego se debe haber divorciado de alguna Leo o algo y le tiene un odio asqueroso. El hype por mí lo divino entonces es muy fuerte, lo están promocionando a full. Ya sabemos que después viene Artemisa, la próxima unidad doble S, así que el futuro es muy interesante. Ese video me hace desear aún más que Tencent agarre las riendas de esta serie y anime una nueva saga, Next Dimension. Toca prenderle velitas a todos los santos, a todas las vírgenes, a todos los espíritus, voodoo, lo que sea que crean. Prendamos todos velitas juntos a ver si se hace realidad. Con eso terminamos un miércoles con algunas noticias bastante interesantes. Mañana volveremos con el tomo de Mu que les conté ayer que ya habíamos completado, incluyendo ese último nivel infernal en el cual vamos a necesitar no solo estrategia, no solo caballeros ultra fuertes, sino suerte. Yo me despido por hoy, muchísima suerte para los que estén tirando por Xion y por Canon, si no lo han hecho todavía por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.